¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 12. Este desafío nos dice que utilicemos una máquina expendedora tres veces, así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno amigos, en este caso aquí tenemos una máquina expendedora y simplemente tendríamos que venir aquí y comprar. En este caso las balas valen 8 de oro, entonces compramos un poco y con eso ya quedó. Hay que hacer tres compras. En esta zona se encuentra una de las máquinas expendedoras, esa es la que estoy usando. Puedes usar una o puedes usar distintas, de todas maneras les voy a dejar un mapa en pantalla para que vean exactamente todas las zonas donde hay máquinas expendedoras. Hay bastantes a lo largo de todo el mapa. Así que amigos, espero y este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.